Estamos en la casa del Señor Congregándonos en un día muy especial Queremos hacer alusión Honrar A las madres ¿Quiénes de las que están aquí son mamás? ¿No levanten la mano? Oh, tengo que tener más cuidado De lo que voy a decir entonces Estoy en problemas No, no, no ¿Ha escuchado usted algo o este concepto? Este concepto de instinto maternal ¿Ha escuchado eso? Instinto maternal En una palabra, voy a pedir que usted participe, por favor A ver, así nos vamos despertando ¿Ok? En una palabra, trate de definir esto de instinto maternal Principalmente las mamás que han sentido tal vez en su momento ese instinto maternal A ver, en una palabra, defínalo Presentimiento Interesante ¿Ah? Intuición Ok ¿Qué más? ¿Otra participación? Protección Muy bien Amor Excelente ¿Qué más? ¿Qué más? Pueden participar No estoy cobrando por participación Cuidado Excelente Cuidado ¿Qué más? ¿Ah? Perdón ¿Cuántas veces las mamás perdonan? Tienen que perdonar al hijo y al marido Si están casadas Qué bárbaro Es doble perdón Acá de este lado Una palabra Un apoyo A ver ¿Qué más? No escucho ¿Cómo? Incondicional Acá Cuidar los hijos Ese está clarito ¿Cuántos años tienes? Seis años Ese está clarito Está haciendo cuidado Hemos definido de alguna forma el instinto maternal Viendo esto un poco Investigando un poco sobre esto Dice que el instinto maternal Es el vínculo Madre Hijo Que busca O tiene el propósito de que el niño viva Este vínculo No se forma solo en medio del proceso de embarazo O parto Lo implica Pero no necesariamente En ese momento Se desarrolla el instinto maternal Aunque parece que algunas niñas crecen con el instinto maternal Quieren a sus muñecas como si fueran sus hijas Y si se las tocan Dios mío ¿Cuántas peleas de hermanos hay por las muñecas? Dice que No está implicado solamente el embarazo y el parto Sino que se fortalece a medida que el niño O niña va creciendo Y puede generarse aún En la adopción O en la crianza He escuchado ese concepto de madre de crianza Y hay madres de crianza Que se han portado mucho más abnegado Sacrificial Y dedicada que madres biológicas ¿Verdad? Me gustaría que me acompañaran por favor Al primer libro de Reyes Capítulo 3 Vamos a leer una historia Cuando siempre me llamó la atención Esta historia Cuando leía De muy joven La palabra Y me encontraba con esta historia Y decía Wow Esto fue A otro nivel El rey Salomón Está sentado en su trono Está recién estrenado como rey Ya tuvo su revelación con Dios Ya empezó a tomar algunas directrices en el reino Y está sentado Y por lo general Los reyes en esa época Ejercían todos los poderes del Estado De lo que nosotros llamamos Poder judicial Poder legislativo Y el poder ejecutivo Ellos aglutinaban como monarca Todos los poderes Y él se sentaba Su rutina era juzgar El trono de él era como una corregiduría Donde llegaban algunos casos Y en el primero del libro de reyes Capítulo 3 Se menciona este caso Dice el texto biblio ¿Ya lo tienen en la biblia? ¿Sí? En aquel tiempo Vinieron al rey Dos mujeres rameras Y se presentaron delante de él Y dijo una de ellas Ah señor mío Yo Y esta mujer Morábamos en una misma casa Y yo di a luz Estando con ella En la casa Aconteció al tercer día Después de dar yo a luz Que esta Dio a luz también Y morábamos Nosotras juntas Ninguno de fuera Estaba en casa Como diciendo Aquí no hay más sospechosos Sino Nosotras dos En la casa Y una noche A mi hijo Dice Y una noche El hijo de esta mujer Murió Porque ella se acostó Sobre él Y se levantó Y se levantó A medianoche Y tomó A mi hijo De junto a mí Estando yo Tu sierva Durmiendo Y lo puso A su lado Y puso Al lado mío Su hijo Muerto Mira este asunto Y cuando Yo me levanté De madrugada Para dar El pecho A mi hijo He aquí Que estaba muerto Y cuando Y dice aquí He aquí Que estaba Muerto Pero Lo observé Por la mañana Y vi que no era Mi hijo El que yo había Dado a luz Entonces La otra mujer Dijo Parece que le interrumpió Porque ya el cuento Iba Por lo largo Ella afirmaba De forma Categórica Que la otra Le había robado El hijo Y le había colocado El hijo muerto Para que cuando Se levantara Se diera cuenta Bueno se murió Y como los recién nacidos Como que se parecen Y en ese tiempo No había mucha luz De repente Se podían hacer Ese tipo de cosas Y la mujer Le interrumpió Y dijo No Mi hijo Es el que vive Y tu hijo Es el muerto Y la otra Volvió a decir No Pelea de mujeres Santo Tu hijo Es el muerto Y mi hijo El que vive Así Hablaban Delante Del rey Y yo me imagino A Salomón Yo no sé Si usted ha tenido La oportunidad De ver una discusión Entre dos damas Pero Terrible eso Los hombres Van a golpes Una vez Pero las damas Van Primero van La guerra Verbal Y yo veía A Salomón Y yo veía Y veía a Salomón Viendo aquí Viendo allá Viendo aquí ¿Qué hubiera hecho Usted en esa situación? Complicado No había testigos No había testigos Eran La palabra De la una Contra la otra No había Un sistema De vigilancia De cámaras Donde podiéramos Ver el video No había celulares De repente Se podía filmar La situación Como ahora Todo se filma Pero Hay un Dios En los cielos Que sí Le reveló Al rey Cómo era La forma En que hacer Las cosas Él es el Dios Que nos da La sabiduría Para tomar Las mejores Decisiones ¿Quiénes dicen Amén? Ey Eso me gusta Ya Esa congregación Hay que acercarla Más al frente Ok chicos Los que están Sentados allá Presten atención Miren lo que va a suceder Y el rey Entonces Dijo Esta dice Mi hijo Es el que vive Y tu hijo Es el muerto Y la otra Dice No Más el tuyo Es el muerto Y mi hijo El que vive Y dijo el rey Traedme Una Espada Imagino que el primer oficial Que estaba cerca Sacó una espada De esas grandototas Que vemos en las películas Refulgente Limpia Resplandeciente Afilada Que con solo un golpe Puede tumbarte En una extremidad Y las dos mujeres Vieron la espada Salir de la Funda Del soldado Dijo Y ahora ¿Qué va a pasar aquí? ¿Será que nos van a matar A los dos? ¿Será que anda Por andar peleando La justicia Va a ser Hacia nosotros? Dice la Biblia Y trajeron Al rey Una Espada Enseguida El rey Dijo Partid Por medio Al niño Vivo Y dad La mitad A la una Y la otra A la otra Hago una pausa Dramática Aquí porque La ilustración Iba a ser fuerte Imagínense Un bebé Lo más seguro Que lo iban a levantar Por las piernas Por estar peleando Ahora les voy a dar la mitad A cada una Pero había un propósito Dice Entonces Y aquí es donde Quiero hacer el zoom Del relato Y entonces La mujer De quien Era El hijo Vivo Habló Al rey Porque Sus Entrañas Se le Conmovieron Por su Hijo Allí está La diferencia Allí está El punto De diferencia Entre estas dos Una Podía Percibir Eso Por ese Niño Y la otra No Y dijo Ah Señor Mío Dada Esta El niño Vivo Y no Lo mates Porque Ella Prefería Perderlo Que verlo Muerto Así Eso Es una Madre Si hay Una Un ejemplo De instinto Maternal Si le podemos Llamar así Porque el Término Es Bastante Nuevo Eso Es un No sé Qué Que Dios Le puso A las Damas A las Mujeres Para poder Hacer que Su hijo Viva Y avance Entonces Dice aquí Y no Lo matéis Más La otra Dijo Aquí está El contraste Parecía Panameña Ni a mí Ni a ti Eso Esa es Frase Del barrio Yo no sé Sí, sí, sí Ni a mí Ni a ti Partidlo Qué Corazón Su corazón Se había Endurecido Por la Herida De la Muerte De su Hijo Qué Interesante Cuando no Cuidamos Nuestras Heridas Cuando Nosotros No Permitimos Que Dios Trabaje En nuestras Heridas Puede Matar Lo que Dios Ha puesto En nosotros Para hacer El bien A otros Si alguien Te ha Herido O alguien Nos va a Herir Porque Este es Un mundo De heridas Herimos Y nos Quieren Nosotros Tenemos Que llevar Esa Herida Al trono De la Gracia Para que Él La Pueda Sanar Porque El Señor Es nuestro Sanador Ven Ni a ti Ni a mí Ni a ti Ni a mí Ni a ti Dice Partidlo Entonces El rey Le detuvo La mano Al soldado Eso no lo dice Allí Pero yo Lo estoy Imaginando Entonces El rey Respondió Y dijo Dad A aquella El hijo Vivo Y no lo Mates Ella Es su Madre Y todo Israel Oyó Aquel Juicio Que había Dado El rey Y temieron Al rey Porque Vieron Que había En él Sabiduría De Dios Para juzgar Se le Conmovieron Las entrañas Mire Hay algo Que está Pasando No sé Si es De nuestra Época Si en los Tiempos De antes Existían Me dirán Algunos La mujer Que está Creciendo Ahora Bajo La ideología Del Feminismo Les están Tratando De matar Ese Instinto Maternal Les están Tratando De decir No sientas Ni la más Mínimo Interés En tener Hijos Yo sé Que hay Jóvenes Y jovencitas Que están Aquí Sentados Sentadas Que en algún Momento Puede ser Que venga Esa idea En tu mente No es Que tener Hijos Te hace Mejor No es Que no Tener Hijos Eres De segunda Categoría No Eso no Es cierto En Cristo Somos En Él ¿Verdad? Reyes Y sacerdotes Amén Pero tampoco Vayamos Nos vayamos Al otro Extremo De negar Lo que Dios Ha puesto En cada Mujer Otras Quieren Tener Perritos Y no Hijos Mascotas No Hijos Y yo No tengo No tengo Problemas Con las Mascotas Tenga Las Mascotas Que pueda Sostener Todo lo Que su Sistema Nervioso Aguante Tenga Cinco Mascotas Si quiere Tenga Un zoológico Pero Ponga Cada Cosa En su Lugar Cada Cosa En su Lugar Esto es Importante Que lo Tengamos Claro Porque Tenemos Que Balancear Esto Si Dios Quiere Que Tú Tengas Hijos Tenglos Y regocíjate Por la Bendición Que Dios Te dio Por Tener Hijos Si No Si No Vas A Tener Hijos Y La Vida Dicho Que No Vas A Tener Hijos Regocíjate Y Adopta A Alguien Yo No estoy Haciendo Que Lo Adoptes En El Registro Público Pero Hay Tías Que Pueden Ser Mamás También Y Ayudar En La Maternidad ¿Sí O No Hay Jovencitas Que Necesitan Mentoras Y Puedes Ser Mamá Espiritual De Alguien Y Disipular A Alguien Y Ayudar A Alguien En La Fe Eso También Es Ser Madre Espiritual Hay Algunos Aquí Que Tenga Madres Espirituales Tengo Como Cinco Son Importantes Porque La Espiritual La Maternidad No Solo Es Biológica Ahora La Pregunta Que Quiero Responder Esta Mañana Es ¿Por Qué O Qué Hace Que Se Conmuevan Las Entrañas De Una Madre Qué Hace Que Una Mujer Tenga Ese Impulso Y Qué Es Lo Cuál Es La Consecuencia De Eso Que Dios Ha Puesto Ese No Sé Qué Que Le Llamamos Intinto Maternal Que Ha Puesto En Ellas Una Mujer ¿Por qué Se Le Conmueven Las Entrañas? Hay Tres Razones Una Porque Procura Siempre El Bien De Sus Hijos Es Así O No Es Así Los Alimenta Lo Cuida Lo Viste Lo Asea Está Pendiente De Si Es Hijo Varón Que Se Peine Bien Si Es La Niña Le Hacen Los Moños Usted Ve Esas Mamás Que Están Claro No Todas Son Iguales Aquí No Vamos A partir De Un Estereotipo Pero Hay Un Patrón Básico La Mamá En Este Punto De En Primer Punto Que Procura Siempre El Bien De Sus Hijos Está Pendiente De Su Día Cuando Llega De La Escuela Le Pregunta Hijo Cómo Te Fue A Quien Le Preguntaron Cómo Te Fue Cuando Llegaba A Casa Está Pendiente De Sus Angustias Está Pendiente De Sus Alegrías Aprende A Conocer Y A Reconocer A Su Hijo O Hija Y En Algunos Momentos Hijos De Los Que Están Aquí Levantenme La Mano De Los Que Son Hijos Están Aquí Sentados Tienen Su Mamá Aquí O Está Viva Todavía Ok Hay Bastantes Hijos Yo No Sé Hijos Si Ustedes En Algún Momento Han Pensado Que Su Mamá Puede Leerles La Mente Creo que Se Ríen Que Tienen Como Algo Que Aquí Decía Una Hermana Presentimiento Otra Decía Intuición Por Acá Oye Pero Oye Tú Lees La Mente Ellas Ellas Empiezan A Conocer Y Voy A Referirme Mucho A Las Madres Perdonen Los Padres Padres Que Estamos Aquí Hoy Es El Día De Las Madres Ok Y Gócese Y Reciba Lo Que Tenga Que Recibir Una Madre Con Su Hijo A Reconocerlo A Verle Sus Ojos Sus Expresiones Cómo Camina Cómo Habla Los Tonos De Voz Los Diferentes Tonos Me Parece Que Estás Desanimado No 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 Te Pasa Algo Esa La Pregunta Que Más Le Molesta A Un Adolescente Las Madres Dicen Amén Los Adolescentes Varones Cambian Su Idioma Cuando Tienen Trece Catorce Quince Años Dieciséis Antes De Eso Son Espontáneos Y La Mayoría Son Espontáneos Y La Mayor Son Pero Cuando Están En Trece Catorce Quince Empiezan Así Ajá Cómo Estás Entonces Tú Tienes Que Interpretarle El Gruñido No Sé Si A Las Chicas También Le Pasa Pero Pero Las Mamás Pueden Leer El Gruñido De Porque Se Conmueven Sus Entrañas Procura Siempre El Bien De Sus Hijos Y Las Mamás Que Están Aquí Dicen Amén Procuran Siempre El Bien De Sus Hijos No Son Perfectas No Existen Mamá Perfecta Cometen Errores Amén Mamás Pero Hay Un No Sé Qué Que Puso Dios En Ellas Fue Como Un Ingrediente Secreto Que Lo Sacó De Él Mismo Y Lo Colocó En El Ser Llamado Mujer Esa 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 O Esa 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 compadecerse del hijo de su vientre hace esta pregunta porque es una pregunta que tiene casi respuesta automática aunque puede existir una mujer que se olvide del fruto de su vientre existen no son las todas pero existen pero cuando Dios quiso comparar su amor incondicional por Israel buscó la figura de la madre y lo plasmó en Isaías 49 15 y si la mujer se olvidara del fruto de su vientre aunque ella olvide yo nunca me olvidaré de ti qué belleza es que es difícil que una mujer se olvide del fruto de su vientre es complicadísimo de hecho las damas que han optado por abortar nunca más se han olvidado ni se olvidarán del fruto al cual le impidieron nacer en Génesis 21 15 al 19 ahí sí le pido que me acompañen se narra la historia de una mujer que fue madre y ella era Agar a ver quién era Agar sierva de Sara madre de Ismael exactamente una egipcia excelente y aquí se narra el hecho cuando Sara le dice a Abraham mira el hijo de la egipcia Ismael se está burlando de tu hijo Ismael tenía entre 16 y 17 años y Isaac era un chico pequeño tal vez unos 6 7 años y ya Sara estaba viendo que iba a haber problemas en casa entre estos dos hermanos y le dice echa Agar de la casa y él va a Abraham va donde Dios y Dios le dice sí tranquilo yo me voy a encargar de Ismael él también será un príncipe y él tendrá muchos hijos porque está viene de tu descendencia y mi pacto contigo es completo y en este texto bíblico dice que él envió a Agar Ismael con provisiones y algunos comentaristas dicen que Agar se equivocó se enredó se confundió en el camino y no llegó al destino donde Abraham le había indicado que llegara y como se cansaron o se acabaron las provisiones dice el texto en el versículo 15 y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho una madre no tiene la capacidad de ver a su hijo morir es muy es muy difícil esta es una de las pérdidas más diríamos trágicas que hay pero cuando Dios tiene un propósito con un muchacho ¿qué madre no cree que Dios tiene un propósito con su hijo? ¿hay alguna aquí que cree que tiene un propósito Dios con su hijo? ¿qué madre no cree lo importante que tenemos que hacer es ver al Dios poderoso que puede hacer en medio de la sequía en medio de lo difícil en medio de lo alejado porque Ismael estaba alejado Dios puede responder y puede traer salud y puede traer bienestar a nuestro hijo ese es el Dios que salvó al hijo de Agar pero esa mujer en sus entrañas le dolía lo que le pasaba a su hijo porque siempre una madre va a procurar el bien de sus hijos en segundo lugar una mujer le conmueven las entrañas porque espera que sus hijos encuentren su camino en Proverbios 22 6 dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él y bueno por lo general cuando los niños llegan a la casa me acuerdo en la casa de nosotros nuestros hijos cuando estaban en el colegio todavía mi esposa y yo nos repartíamos las materias algunas las tomaba yo por en general yo era el profesor de matemáticas el que más sufría y el de inglés pero a ella le tocaban las aburridas geografía español y todas esas cosas y mi esposa trabajaba siempre ha trabajado y cuando la mujer trabaja y llega a la casa no llega ay ahora me voy a poner a ver aquí un programa de televisión que hace una madre a la cual se le conmueven las entrañas para que sus hijos se encuentren su camino se cambia se tal vez se baña se arregla un poco y hacer que tareas ah que hace a la comida pero si la hizo en la mañana bueno se puede resolver pero hace la casa mientras que si está casada y su esposo es considerado barre trapea friega se amén o no amén amén o no amén sí porque si nosotros llegamos ahí está el pachá el jeque el jeque claro eso eran los tiempos de antes vamos a hacer una media ok pero hoy en día tanto el hombre como la mujer deben responsabilizarse por las tareas del hogar las mujeres dicen amén excepto cuando hay juegos de fútbol del mundial ahí no deben interrumpir al marido por favor no nos interrumpan los hermanos dicen amén esta mujer a la que se le conmueven las entrañas espera que sus hijos encuentren su camino no lo instruyen en el camino de ella ella no es la que decide tú vas a ser médico ella no es la que debe decidir tú vas a ser policía bombero abogado no como lo reconoce va viendo sus habilidades va viendo sus destrezas va viendo sus dones ella va pidiéndole a Dios guía le va pidiendo a Dios sabiduría para ir llevándolo y encauzándolo en el camino del niño y la niña la mujer la madre que espera que sus hijos encuentren en su camino no proyecta sus anhelos o sus frustraciones en sus propios hijos todo lo contrario trata de que ellos lleguen más allá de lo que llegó ella según lo que ellos consideran porque Dios le va a revelar a ellos su camino es importante que hace esta madre lo alienta lo anima tiene confianza y cree en sus cambacidades le muestra afecto ternura cariño le hago una mire todo lo que les estoy diciendo no es un asunto esto yo lo he visto hemos tenido que aconsejar sobre esto y le voy a pedir un favor a las madres perfeccionistas las amamos pero nuestros hijos no son objeto de laboratorio si no trae cinco ay me dio un ataque porque yo quiero que sea cinco de arriba abajo yo no estoy diciendo que no traiga buenas notas yo no estoy diciendo que no se esfuerce yo no estoy diciendo que porque yo le decía a mi hijo si vas a traer un tres que sea tu tres porque si me traes un cinco copiado aquí ese no es un cinco tuyo así que te ganas tu tres y queda demostrado hermano que hoy las notas son buenas pero eso no es lo que hace la vida estamos claro nuestros hijos y las madres que están criando hijos sanos no les hacen una tragedia cuando traen un dos si lo hicieron si lo trajeron por vago llámenle la atención pero si lo trajo porque no le dio la cabeza pues se enredó le dio la chiripiol que en el examen ey vamos a conversar sobre ese dos vamos a sentarnos a conversar se conversa y se pasa la página porque nuestros hijos necesitan aprender a fracasar así que aunque ganen dos de vez en cuando lo alientan lo animan tienen confianza creen en sus capacidades le muestran afecto ternura cariño lo guían lo exhortan lo confrontan porque las madres también saben confrontar y lo corrigen bueno en mi tiempo no sé si alguno le lanzaron una chancleta desde el fondo de la sala hasta el cuarto y yo no sé cómo esa chancleta cogía la puerta y te pegaba en toda la cabeza ¿a quién le pasó? oye yo no sé si a las abuelas y a las mamás las entrenaban como si fuera un boomerang la chancleta voladora ¿quiénes dan gracias si le dieron algún chancletazo ¿quién no agradece el chancletazo? yo no estoy abogando por maltrato en lo absoluto para nada a veces pensamos que debimos haber dado más chancletazos pero corrigen no solamente le dan base por bola cada vez que hacen una malcriadez una pataleta una rebeldía a veces está la mamá todo el día ahí ahora mire eso que injusto las mamás que trabajan en casa porque en la casa se trabaja duro y el papá sale a trabajar la mamá en la casa ¿qué hace cuando están los hijos? es regañar ¿qué es esto? ¿qué recógelo? ¿qué es lo otro? ¿quién está abajo en las encuestas? a veces está abajo en las encuestas la mamá porque todo el día están ahí con la cataleta claro porque hay un problema de sordera en los muchachos yo no sé si es así ¿verdad? tú le dices a esto y como a la media hora la misma cosa ahí en mis tiempos te agarraban eso y te lo lanzaban encima tenías que salir huyendo y entonces los papás llegamos del trabajo y somos los héroes y encima traemos el McDonald's de 25 50 con los dos vasos del mundial y llegó el hombre de la casa mientras que la chancletuda en la casa zurrándose sudando regañando y él llega así qué lindo ahí llegó papá ¿amén o no amén? ellas son heroínas de la vida ellas son luchadoras en el campo de la trenchera del día a día entre platos y ropas entre accesorios de limpieza son ellas consideremosla termino aquí una mujer que se le conmueven sus entrañas también hace todo lo necesario de que hace un punto de inflexión entre una mujer que no tiene a Dios en su corazón de una que sí hace todo lo necesario para que su hijo sea un discípulo de Cristo según de Timoteo 1.5 dice trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también madre que disipuló abuela ¿hay alguna abuela aquí? las abuelas disipulan también disipularon a Timoteo y Timoteo fue un hombre y un pastor que Dios lo usó poderosamente aunque también tuvo un padre espiritual que se llamaba Pablo la fe de Timoteo no fue establecida por Pablo en Timoteo sino por quién por la abuela Loida y la madre Eunice y una mujer que espera que su hijo sea un discípulo de Cristo ese mismo instinto maternal trata de modelar la fe ella misma a través de su propia vida ella sabe que la fuente de sabiduría para su hijo está en el conocimiento de Dios a través de su palabra la mujer la madre a la cual se le conmueven sus entrañas y que procura que su hijo sea un discípulo de Cristo lee la Biblia todo el tiempo y hace que esa Biblia sea parte de su vida Timoteo fue expuesto a esa palabra en 2 Timoteo 3 15 al 16 dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra madres sírvanle la palabra a sus hijos no no hagamos esto porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe o porque la palabra de Dios dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos así que no digas mentiras usted cree que esa es la forma correcta de llamarle la atención a un muchacho con la Biblia ese no va a querer la Biblia no, no, no busquemos una forma más sabia colocarle la Biblia en sus corazones y en ese estilo de Elías no, no, no sabiamente una mujer que quiere una madre que quiere que sus hijos sean discípulos de Cristo les dejo esto esto si se los dejo como una tarea hasta la muerte ora incansablemente por sus hijos donde están las madres que oran por sus hijos aquí se pueden poner de pie esas madres se pueden poner de pie en esas madres pueden venir al altar esas madres vamos a orar por ellas si pudiésemos describir en su totalidad el significado de la palabra madre si pudiéramos describir el significado de la palabra madre madre es amor entrañable amor que surge de las entrañas pueden correrse un poquito para acá un poquito para allá de un espacio más adelante vamos a definir esa palabra quizás y como hijos donde están los hijos yo le voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie vamos a orar por las madres aunque tu madre no esté aquí tuviste una madre no caíste del cielo como un rayo quizá como hijos fuésemos más considerados más afectuosos y aquí sumo a los esposos me sumo yo no tuvimos que estar en un quirófano pendiendo entre la vida y la muerte para traer una nueva vida a este mundo 50% de probabilidad de morir y nosotros los esposos lo menos que podemos hacer es hacer la vida lo más bella posible de estas mujeres los que estamos casados si fuéramos más respetuosos con ellas y no contestáramos ¡sí! ¡sí! pudiéramos definirlos mejor ellas no solo fueron el vehículo para que llegáramos a este mundo fuimos bendecidos fuimos cuidados y fuimos protegidos ellas son capaces de dar la vida por su hijo no lo pensarían dos veces tratando de definirlas un poco el poeta Gustavo Adolfo Becker quien perdió a su madre a los 11 años trató de definir ese amor en un corto poema y dice así podrá nublarse el sol eternamente podrá secarse en un instante el mar podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal todo sucederá podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón pero jamás jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor ese es el amor de una madre un amor que sobrepasa todo le preguntaron a una madre a cuál de tus hijos quieres más tenía muchos tal vez cinco pero ella respondió quiero más al enfermo hasta que se cure al ausente hasta que vuelva al pequeño hasta que crezca y a todos ellos hasta que muera ser madre es ver la fortaleza que no sabías que tenías y descubrir los miedos que no sabían que existían las periodistas que no sabías a las